estás listo para comenzar con esta primera pantalla de wine flow app de pronto si ya tienes experiencia en flutter puede ser giga b porque dani está explicando que es un contenedor que es un row que es cada una de las cosas pero recuerda que este vídeo está en la etapa inicial estamos hablando de aquellos que están empezando en flutter aún así verás algunos detalles interesantes al construir esta primera pantalla pues empezaremos a ver la importancia desde el comienzo pensar en los componentes reutilizables que tenemos así que comencemos entonces si lo primero que analizamos es que debemos desarrollar el header y uno dice este header pues tiene como tal unos márgenes cierto tiene unos paddings y entonces desde ahí ya tengo que empezar a explicar conceptos porque alguien que esté nuevo en este mundo irá bueno dani que es un margen un margen podemos describirlo como hazcanse de cuenta como dice la palabra unas márgenes internas las cuales me dicen externas hola qué más entonces comencemos comenzando con nuestro desarrollo vamos a hacer de primer lugar el header es muy importante que aquí tengamos en el radar un concepto y es llamado que son los padres cuando nosotros hablamos en el mundo de desarrollo frontend los padres los padres básicamente son como unas márgenes internas que nos dicen cómo van a estar distanciados los elementos construidos desde su origen por ejemplo aquí dice que esta cajita donde se muestra la foto del usuario está con 16 píxeles a la izquierda 12 desde abajo y 45 desde arriba eso es un margen y si me voy hacia el elemento derecho me dice también que está 16 a la derecha 12 hacia abajo y 45 hacia arriba o sea que esto nos va a dar una ventaja bien interesante porque desde el comienzo ya sabemos cómo venir organizado nuestros elementos otra cosa es que nos dice que este adbar por si alguien nunca ha visto esta herramienta que estoy utilizando se llama figma que es donde normalmente los diseñadores te comparten su solución pues lo que diseñaron lo que maquetaron y ya lo tenemos que llevar al software miren que aquí está gd dice que tiene de alto de 97 píxeles el alto no le parece tanto porque siempre debería ser el ancho pero debe ser siempre el tamaño responsive es decir que se adapte a las diferentes pantallas y otro cuidado que hay que tener especial es cuando habla de la distancia entre elementos y ahorita vamos a ver por qué muy bien entonces comencemos con este desarrollo es bastante sencillo voy a empezar con el homepage tenemos aquí un adbar y ya deja de ser un texto sencillito común y silvestre y el background color ya claramente no es el que tenemos allí entonces esto sencillamente lo vamos a borrar tenemos algo que llamo wine blue colors que es donde tenemos todos los colores de marca cierto que acá tengo por ejemplo el light color y si ustedes recuerdan y yo voy acá a colores miren que dice que el brand color es blanco significa eso que esto no me hizo caso y no tomó el cambio no para nada si yo le voy a refrescar completamente la aplicación y le digo que el adbar es que él se lo está definiendo era el scaffold y en este caso quiero cambiarle el background color es al adbar miren que ahí lo toma inmediatamente el cambio ahora lo que nosotros necesitamos construir es estos elementos que están aquí en pantalla y voy en este caso no vamos a generar un texto puede que si necesitemos el texto que se llama store name cierto podría poner acá ahí está bien y los textos podemos aprovechar lo que nosotros construimos en nuestro a punto dar habíamos definido unos temas cierto como en este caso tenemos el default team y entre ese tema ustedes recuerdan que teníamos algunas definiciones para el display de nuestros textos y entre eso estaba que el en la línea iba a ser de color azul y 21 píxeles y eso vino de acá si ustedes ven el tamaño de la fuente es 21 la fuente familia de la fuente roboto y todo eso después utilizar esto acá mismo y en vez de tenerlo así con en un estilo hard codeado podemos utilizar el context que hablábamos en la parte anterior y es lo siguiente que puede decir que me tome el tema del contexto actual es decir cuál es mi contexto mi tema presente voy a coger el tema de los textos el tema de esos textos y voy a tomar en especial el tema de headline large que es el que tiene bien esto ahí ya deja de ser esto constante porque está utilizando un tema para construirse pero miren que ya tenemos el store name obviamente esto no va y miren que es lo mismo que acá está es exactamente la misma cuestión si yo le voy aquí el alto yo le puedo decir ve cuánto es el toolbar height es como tal de 97 ya habíamos definido acá 97 ahí se ve que toma el alto y ya seguiría entonces agregar estos contenedores que están acá cierto uno con una imagen y uno que tiene unos iconos adentro lo primero es que si yo voy y veo esta cajita entonces tiene 40 píxeles siempre y tiene en este caso también los bordes redondeados con 12 si yo miro esta otra cajita que es esta por allá abajo también tiene 40 píxeles y con unos radios en este caso de 8 pero si voy a esta otra que está aquí si dice que es unos radios de 12 acá puedo mirar y también tiene 32 píxeles y 8 entonces como que se hace normal el hecho de tener unas cajas cierto a lo largo de la aplicación por decirlo así reutilizables cierto y eso puede ser que en algún momento empecemos a centralizar los elementos que son reutilizables no empezamos inmediatamente a generar componentes pensando que se van a reutilizar sino que a medida que vayamos codificando nos vamos a dar cuenta que parte de nuestro código se está prácticamente copiando y pegando y eso nos va a dar un indicio de que es mejor en ese caso llevarnos ese pedazo de código a un lugar donde nos permita el reuso entonces voy a empezar por ahora con este contenedor de la izquierda voy a cambiar este texto le voy a hacer incluirlo dentro de un widget que se llama row el widget llamado row me permite tener una lista de pues unos contenidos apilados de forma en fila unos widgets una lista de widgets mejor dicho organizados en forma de fila y el widget column organiza los widgets en forma de columna entonces esto es muy interesante porque yo por ejemplo acá tengo una lista de widgets una imagen con un contenedor un texto un contenedor con un icono adentro y un contenedor con un icono adentro que los dos son botones accionables pero miren que a la larga es una fila alguien dirá ve Dani pero no podrías utilizar de pronto algo que se llama aquí que es leading que define los elementos que van a la izquierda del header y también no podrías utilizar lo que son los actions que son precisamente estos iconos si, si lo podría utilizar pero como tiene unos márgenes tan personalizados no quisiera tener que ponérselo a cada uno sino que más bien lo que hago es que hago un grab de este widget que es el row que va a contener a todos lo de la fila y puedo decir que voy a tener un padding personalizado inclusive hay un padding que recuerden que era lo que yo les decía a ustedes que el padding son esas márgenes internas y miren que dice padding que se organiza este edge in set para los que nunca lo han visto dice ve que será ese edge in set porque lo veo en varias cosas en flútero ¿cierto? miren que aquí dice que en este caso edge in set nos va a permitir definir elementos de configuración ya sea de márgenes o padding ¿cierto? y en este caso cuando yo le digo voy a definirle cuál va a ser su configuración tanto en la izquierda, arriba, derecha y abajo entonces sabíamos que a la izquierda según lo que estaba aquí configurado era 16 a la derecha también es 16 de padding de abajo 12 y arriba 45 esto está en el orden left top right button entonces left es 16 top es 45 derecha era 16 también y desde abajo 12 y eso ya me organiza mi contenido todo lo que vaya a ir dentro de este row ahora como hago para poner esta imagen de acá nosotros ya nos trajimos las imágenes en la parte anterior y tenemos por aquí una que es user png que ya tiene hasta los bordes listos sin embargo no todos los usuarios van a venir con imágenes redondeadas entonces bueno darle la forma al contenedor a la cajita y poner de fondo esa cuestión entonces yo aquí voy a hacer por eso les he hablado tanto de contenedor que los contenedores son como el simil a los divs en el mundo web que pueden contener cualquier cosa que queramos pero le podemos dar una decoración a ese contenido por ejemplo yo puedo decir mi container va a tener un box decoration que indica cuál va a ser la decoración de este contenedor y yo le digo ve la decoración de ese contenedor va a ser que su background su color de fondo voy a decirle que es cualquiera por ejemplo este de acá y tengo que darle muy importante un tamaño que en este caso vamos a decir que es un width de 40 y un width de 40 y miren que ahí ya se ve ya queda listo ya está listo ese contenedor ahora nosotros necesitamos que eso quede con los bordes redondeados para eso aquí hay algo que se llama literalmente borde radius y podemos decir que absolutamente todos los bordes de este elemento porque todos tienen un borde va a ser en este caso tenemos un borde circular uno puede decir borde radius circular y vamos a decir que ese radio va a ser de 12 cuando de pronto uno diga b que es lo que ellos piden ah bueno es que aquí tengo un error que es radius cuando uno miren que yo no me sé nada de memoria el mismo me dice un borde radius necesita de entrada un radius y ya con eso pues me indica que el que voy a ingresar aquí es el elemento radio uno no tiene que saber nada de memoria pues sencillamente lo vas aplicando a medida que el mismo te va sugeriendo que es lo que va a caer en radios y aquí le dije todos los bordes van a ser circulares con un radio de 12 y ahí ya quedó la forma deseada de ese cuadrado de esa forma ahora lo que seguiría es eso va a tener una imagen yo digo b pero que tipo de imagen va a tener de fondo que me piden y ahí dice que puede ingresar un widget que se llama decoration image y digo b ese image que acepta internamente dice que un objeto tipo image o sea que ahí si puedo utilizar algo que se llama literalmente asset image y uno dice ah pero vení porque está fallando porque tengo constante y esto ya deja de ser constante en el momento que utilizo un asset image pero como esta asset image de una vez desde antes de salir a compilación ya sé dónde está ubicada porque digo que está en assets image user png va a poder ser todo el elemento constante miren que aquí yo le pongo asset image user.png ahí le estoy diciendo donde tengo ubicada esa imagen ahí ya quedó lista y en este caso como no es una variable sino que está allí jacodeado la ubicación de este elemento pues ahí ya queda constante esa carga miren que también las definiciones de padding yo dije cuáles iban a ser como decir esas márgenes internas desde antes entonces esto también puede ser constante entonces poco a poco lo va tomando forma entonces este texto uno podría decir oíste ese texto podría tener una margen a la izquierda de 12 pixeles y fuera de eso va a haber una diferencia o una distancia entre ese texto y ese primer icono accionable eso es muy fácil de hacer podríamos inclusive utilizando este contenedor poner una margin y decir que va a tener una margen cuál es la diferencia entre un padding y un margin ya el margen es como externo al contenedor ya el contenedor va a decir yo tengo obligo a que mis elementos a la derecha tengan una margen mínima de 12 pixeles y mire que automáticamente me mueve el texto en la dirección cierto que necesitamos y por eso le puse only porque es la única margen que necesitamos en este escenario ahora aquí va a haber algo muy interesante supongamos que yo me traigo este contenedor de acá y lo pongo debajo del texto obviamente me va a poner otra imagen allí en este ya sobra el color porque como tienes una imagen entonces sobra y en este no le voy a poner imagen para simular el icono listo entonces si yo le pusiera este una margen a la izquierda de 143 pixeles como nos puso el diseñador digamos que yo le pongo aquí una imagen a la izquierda y que sea de 143 pixeles digamos que se ve muy a la derecha y uno dice no pues está bien ese fue el diseño voy a ejecutar este mismo código en chrome y vamos a ver un peligro que hay a la hora de manejar estas márgenes si uno maneja toda punta de las márgenes entre elementos puedes generar un problema serio y difícil de manejar ¿cuál es? y es que cuando alguien accede en una diferente pantalla miren donde quedó eso cierto quedó como ahí en el aire no quedó como al fondo y miren que si crezco se nota aún más y si disminuyo digamos aquí uno puede darle en herramientas más herramientas, herramientas de desarrollador hay una que me permite simular diferentes dispositivos celulares que es esta y miren que ahí tengo ya un overflow para ciertos dispositivos inclusive podría definir el iPhone más chiquito que es el SE y miren que ahí hay un overflow claramente tenemos un problema de manejar esa punta de márgenes hacia la izquierda y cómo vamos a entonces a organizar este tema bueno hay algo que se llama el expander y yo llego y hago un grab de este widget y le digo que le haga un grab dentro de un expander por arte de magia al parecer se puso justo al final y si me voy a este también quedó bueno wow que pasó aquí cómo funciona eso resulta que el widget que yo ponga entre expander yo podría digamos si tengo una lista hacer que uno esté dentro de un expander lo que estoy diciendo es que este widget va a tomar el espacio que sobre una vez se tenga definido donde van a estar los demás entonces por ejemplo este contenedor sabemos que por estas definiciones que pusimos que todo el contenido es el row iba a tener un margen a la derecha de 12 perdón de 16 y de abajo 12 pues eso es lo que está pasando acá le puso un margen de 16 de abajo de 12 dibujo el contenido y luego este texto tomó lo que le quedaba de espacio de esa forma si yo agrego un segundo contenedor acá digamos que yo agrego otro miren que no va a haber ningún inconveniente a este si le podría decir que va a tener un margin de digamos sólo 12 píxeles hacia la izquierda porque es el último y miren que aún así no genera un overflow y en este tampoco esa es la ventaja de saber trabajar con los expanders que no vamos a tener dolores de cabeza de que si no es que si esto digamos está responsivo y va aumentando los tamaños de pantalla no miren que hace su deber ser y se va acomodando y va quedando donde debería cierto entonces hasta ahí no tenemos ningún inconveniente lo único es que estos contenedores que tenemos acá si vamos a ver un detalle y es que estamos repitiendo los estilos de estos contenedores y estos estilos van a ser más específicos porque miren que es un contenedor pero no cualquiera es un contenedor que su borde tiene un color y que aparte que es un color pues es un elemento accionable tiene un icono que se acciona en ese escenario pues uno podría hacer algo sencillo uno podría decir acá pues voy a crear un stales widget alguien podrá decir sería mejor usar una función que a un parámetro cambie el icono no, siempre en Flutter es mejor tener el tema de los clases que devuelven widgets que funciones esto por un tema de performance que lo veremos en el módulo intermedio cuando hablemos un poquito de performance en Flutter porque impacta esto pero por ahora lo que quiero que sepas es que si tú creas una clase que devuelve un widget y Flutter ve que ese tipo de clases se repite optimiza el renderizado en pantalla en Google entonces aquí voy a ponerle algo como container ee 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 acá, vamos a devolver sencillamente un contenedor con las características que tiene esos de allá, que era un alto de 40, un ancho de 40, tenía aquí sí puede haber algo, y es que uno dirá ve, yo necesito de entrada un widget, entonces le voy a poner final para que sea obligatorio por acá, que sea no sé el elemento que vayamos a utilizar, que en este caso sería un icon botón inclusive yo podría decir aquí que necesito específicamente un icon botón, y ya desde acá tener la entrada de esto y adicionalmente a eso tiene unos estilos como vemos, pues los bordes redondeados inclusive me puedo traer esta misma decoración de este container me la voy a traer esta decoración me sirve me la traigo para acá guardo organizo y obviamente el color ya no es este este no me sirve pero si voy a utilizar algo que se llama border si ustedes dicen ve que utiliza border por dentro el mismo de los dice box border como tal me puede servir muchas cosas acá cierto pero si hay algo que nosotros queremos en este momento organizar es que ese border va a tener un color de hecho acá porque creo que él me permite configurar de una vez todos yo le puedo poner acá un color aquí me dice que que tengo un const así dejé un const pero ahorita me va a dejar de pronto volverlo a agregar pero como aquí voy a usar una variable que es wineclub colors este color no recuerdo cuál era dice que 210 228 255 vamos a ir a colores voy a buscarlo acá miren que es el color que configuramos como light color border bueno es wineblue colors light color border ese ya sería como tal el elemento si me deja hacer que este elemento sea constante y ya acá podríamos decir que el hijo de este elemento todo contenedor puede tener un child en este caso es el hijo que va a estar dentro del contenedor va a ser un icon button que me gané ahí pues me gané al menos no tener que volver a copiar estas líneas cuando tenga que usar en mi aplicación un icon button con estas características y si yo me voy más adelante miren que acá hay uno si me voy en alguna parte de mi experiencia pues por ahora esta experiencia tiene muy poco contenido y la logro ver con unas cuatro partes entonces no vale mucho la pena centralizarlo pero si vale si es ilustrativo para lo que quiero que es que vean que se puede reutilizar elementos entonces voy a borrar estos contenedores y como va a quedar ese construido ya va a quedar entonces nosotros le llamamos a esa clase container header container header icon dentro de ese container header icon me pide un icon button pero voy a decir listo está bien aquí tienes tu icon button el icon button me pide una acción cuando es presionado esa acción que por ahora le vamos a poner es que sencillamente haga un print hola presionaron presionaron icono notificaciones creo que es el primero entonces icono notificaciones voy a guardar organizar y aquí te va a pedir cuál icono es el que vas a dibujar entonces hay algo que se llama icon y yo puedo usar de hecho si ustedes miran acá ellos tienen una clase que se llama icon y entra icon yo puedo ingresar lo que se llama icon data que puede ser iconos y ahí hay toda la lista de iconos que tiene google por defecto para regalarnos y en este caso voy a utilizar notificaciones es muy importante también que estos iconos tienen colores y uno puede definirle el color que en este caso es el brand primary color tenemos definido que es el azul y ahí queda en constante cuando yo le dé clic a esto miren que inmediatamente sale presionaron iconos notificaciones súper bien y porque este print está subrayado recuerdan ustedes que algo que hicimos al comienzo fue configurar el Puxpec yaml y es ah perdón en análisis opción yaml y configuramos que en una de las reglas de que por favor no no mirara el print que es esta de acá cierto bueno precisamente algunos ides vienen ya con el linter en este caso tengo un linter activado que me está diciendo que no es bueno dejar el print en código productivo y ahí está en efecto eso fue lo que pasó ahora este icono es exactamente el mismo que el otro donde lo único que cambia es el pues el data del icono que es more vertical claro yo he trabajado con esto varios tiempos y puede ser que me sepa algunos iconos de memoria pero no me los sé todos entonces uno que hace si no se sabe los iconos de google que tiene disponibles aquí hay iconos google materia de hecho miren que está entre los buscados y aquí dice todos los posibles iconos y su nombre entonces por ejemplo ese que acabo de poner more miren que aquí está more vertical y precisamente es como se llama y aquí le dice icono more o más y ya con eso queda listo de pronto puedo decir que estos elementos podría tener un margen a la izquierda o margen a la derecha cierto eso se puede hacer en este caso para podría tener aquí un parámetro que sea inclusive opcional que sea final edge insets aquí configuración config margin y voy a decir que puede ser opcional cierto o sea que es nuleable ese elemento de allí y aquí sencillamente voy a poner margin config margin si no tiene ningún elemento pues no lo no se va a totear pero por ejemplo le voy a decir al primero que tiene una configuración de margen ng-sets únicamente a la derecha en este caso de 12 píxeles y miren que se organiza todo esto es hermoso flutter es muy fácil de utilizar es muy intuitivo con el cliente y miren que en lo poco que llevamos si eso que he hablado y ustedes saben que a veces le doy bastante vuelta pero es para que se entienda bien todo lo que estamos analizando ya hicimos el header entonces voy a pausar aquí porque me está entrando una llamada y seguimos con lo siguiente que sería ya dibujar esto de acá abajo bueno pensé que ya habíamos terminado el header pero acabo de notar justo antes de pasar a lo siguiente es que miren que esto tiene como un un borde redondeado el header no es rectangular como está acá o en este explorador pues entonces eso es muy fácil no había visto que estaba así hay algo un parámetro que se llama forma que me dice en qué forma va a tener mi header por defecto es un rectángulo como lo ven ahí pero yo aquí puedo decir rounder rectangle border que es un rectángulo con bordes así que va a tener unos bordes cierto puedo decir que todos van a tener un borde de 12 o algo por el estilo sin embargo sin embargo acá hay un tema es que en el diseño nos dice que el de arriba no tiene borde sino que únicamente el de abajo de 16 pixeles acá abajo no lo ponen entonces sencillamente voy a poner acá no all sino que only cierto y puedo poner que en buron left tiene un radio circular de 12 de 16 es que tenía este caso y en buron right cierto también va a tener un radio circular de 16 y puedo guardar y ya y queda listo cierto si alguien dice yo quisiera llevarme esto a una variable porque no quisiera estar teniendo que poner esos radios así quemados como esos que tenemos por allá abajo de radio circular 12 estos de aquí de circular 16 perfectamente se puede hacer muy sencillamente uno podría quedar aquí en radios o sea aquí crear que se yo una de entre diseño algunos estándares de radio cierro yo podría decir aquí radios punto dar y tener acá una construcción un momentico el equipo está acá y voy a poner aquí sencillamente ni siquiera acá voy a decir informaterial porque el radios si hace parte de de esa librería pues material aquí voy a decir que voy a crear una clase que sea wineflu radios wineflu radios como ya habíamos visto ahorita podríamos poner que su constructor sea privado cierto para que la gente no se ponga a construir una instancia de eso y ahí sí puede decir static cons radios cierto que si ustedes ven yo puedo traer acá directamente este elemento de acá y el mismo te dice que cuál es la clase que se espera que es un radios entonces aquí se puede decir radios entonces aquí no sé small o es decir xs radios radios es igual a 12 digamos que un radio small este sería este small este sería un radio pequeño puede ser small radios que sea este y ya inclusive si yo quisiera podría dejarlo sencillamente así y no habría ningún problema porque sería wineplus radios xs y os y así sucesivamente se va a entender pues pero pues ya esto va en el gusto de cada uno cuando veamos el módulo intermedio va a ser mucho más sencillo esa parte de ahí porque vamos a utilizar algo que se llama sistema de diseño entonces yo puedo decir aquí wineplus radios small que es el que voy a estudiar acá y lo mismo aquí wineplus radios small lo que es constante es constante cierto hay que tener cuidado ahí por estar complementando si me puede un paréntesis aquí puede decir que esto es constante y miren que absolutamente este header ahora si quedó igualito al esperado y ya que más podemos hacer con el header antes de aclar esta parte número 2 que era enfocada en el header nada más yo digo que lo que podríamos hacer con esto de acá es que este header empieza como a tener mucho peso dentro de este homepage cierto este adbar empieza a tener mucho peso yo podría literalmente copiarme esta acá y tener aquí una clase cierto que fuera en este caso adbar home adbar cierto que sería la definición de nuestro home adbar que extiende también de un status inclusive para que más rápido me es poner aquí status y aquí home adbar y sencillamente retornamos cierto nuestro widget ahora uno podría decir retorno todo el adbar o únicamente lo que está aumentando peso que es este row cierto me hace más gracia retornar el row porque considero que utilizamos un poquito allí el código lo hacemos más legible para el que viene a implementar me voy a llevar ese row inclusive para que no quede como que esta clase está mal llamada podemos decirle acá home adbar y ya no normalito sino como decir title aquí es el home adbar title y esto ya me lo puedo llevar acá y decir que es el home adbar title y queda listo y es mucho más legible para alguien que digamos esté trabajando con nosotros este tipo de código porque miren que absolutamente lo que está viendo en pantalla es muy entendible en cambio si le dejamos todas estas líneas que si vamos desde la línea 33 hasta la 93 son 60 líneas de código solo en el header entonces la idea es que eso lo vamos independizando y de esa manera no se satura la persona con lo que nosotros estamos creando ahora estos elementos que yo estoy creando me los podría llevar a alguna otra código dar para no empezar a saturar por ejemplo aquí dentro de ellipse se podría crear algo que se llame widgets y podría crear algo que se llame en este caso tal cual acá home es buena práctica que sea con minúsculas home adbar title punto dar y es buena práctica también que sea separado con guiones bajos eso sí es fundamental aquí yo puedo traer ya estas clases que tenemos cada de nuestro código solo de 30 líneas hoy me lo traigo por acá importante importar material material design que es la librería de flutter guardo de pronto los colores me exige importarlos ahí le importamos y desde ese home page ya puedo como tal hacer uso de esa librería y queda listo no necesito apuntes como es este final listo entonces miren que muy limpio nuestra primera parte quedó muy limpia muy bien vamos a ir ahora en el siguiente video a explicar cómo vamos a hacer este contenido de acá azul y vamos avanzando poco a poco segunda parte de este capítulo ahí llevamos ya más de 40 minutos pero la idea era hacerlo lo más entendible posible así que continuemos y